¡Kiwinautas! Nuevos actores se han conseguido suficientes reconocimientos para ser merecedores de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Y la Cámara de Comercio de Hollywood acaba de anunciarlos El próximo año, los actores de películas de acción como Chris Pratt, Star-Lord para los cuates, Ryan Reynolds, Deadpool y Dwayne The Rock Johnson recibirán su estrella de bien portados Así que, estrellita para ellos, ¿entienden? ¿Con el kinder? ¿No? También van a agregar a los difuntos Jerry Goldsmith, un popular compositor, y a Selena Quintanilla, la estrella de pop de ascendencia mexicana Que es curioso porque Jennifer Lopez, quien la interpretó en la película, obtuvo su estrella antes que ella Otros famosos que tendrán este honor serán la supermodelo Tyra Banks, el rapero Ice Cube y el comediante Hugh Glory, sí, Doctor House Y también Eva Longoria de Desperate Housewives El productor de televisión, jefe del comité y poseedor de una estrella del paseo, Binge Bona, dijo que sienten que han elegido a un muy buen grupo de candidatos para complacer al mundo en esta ocasión ¿Qué piensan ustedes, Kiwinauta? ¿Son fans de alguno de estos? ¿Creen que se merecen su estrella de la fama? ¿Bailan el Bidi Bidi Bambam? ¿No? ¿No? Ok No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Dan, esto fue El Kino Informativo Bye